Buenas tardes, buenos días, buenas noches, clase para sexto año, seguimos con lo de los desempeños de habilidades y destrezas motrides, es un juego de arriba al cono se llama, va a ayudar a Carlos, de que se trata Carlos, va a tirar de arriba los conos y yo voy a levantarlos, si? si el logra 3 conos derribarlos, antes de que yo levante los demás, un cuarto el gato, después puede cambiar a la inversa, listos? vamos a ver bien lo siguiente, empezamos, dale bueno, le entendieron este, la intensidad ustedes me la van poniendo, otra ya tengo en la sesión anterior yo en la sesión anterior hicimos esto, les dije que no lo tiraran, lo vamos a ocupar a hoy vamos a trasladarlos vamos a trabajar otra vez en el equipo, ahora con Carlos vamos a trasladar esta, de aquí para allá, como? con tres hojas vamos a trabajar de equipo tenemos que estar los dos en la hoja y trasladarnos hasta el otro lado, llevando el material si? y en lo siguiente, dale Carlos sobre la hoja bien, no te pones por allá en frente de ti bien, no te pones masas, mas a la delante masas, 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 masas al frente, mas todavía mas, mas, mas masas, mas al frente para que veas pasos largos eso, listo eso llegando llegando pasas broken la distancia ustedes la miden tres hojas nada más ahora va de regreso pásame la hoja de regreso ya es cabecilla mira ya lo vamos a hacer eh digo ya vamos a ver si es cierto y terminamos y vamos con la otra la otra falta estar llevarla bueno esa es la intención ida y vuelta manejo nada más los materiales pueden ser los que ustedes gusten los adaptan esta semana no hay evidencia es para sexto año miren qué bonito día estamos al interpelio ustedes no lo hagan afuera cuídense que sea adentro se despide ustedes profe huerta saludos para todos